El futuro corredor verde del río del Montnegre es un proyecto que habla de turismo, medioambiente, deporte y hostelería, entre otros, y que va a poner en valor el patrimonio de los distintos municipios. Un trazado de unos 20 kilómetros que contempla la recuperación del cauce del río desde el embalse de Tibi. Desde el equipo de gobierno, desde que entramos en el 2019, nuestra primera idea era intentar recuperar el embalse de Tibi. Comentaron de incluirlo en este proyecto, vimos que era una oportunidad de oro. Desde Sisona también se ha querido mostrar la importancia de este corredor que pasa por el municipio y por diferentes pedanías. Una parte importante discurre por términos de Gijona, por las pedanías de Montnegre, y tenemos recursos patrimoniales muy importantes como las antiguas escuelas del maestro, su casa. Creo que es poner en valor un patrimonio muy importante que tenemos. El corredor acaba en el Campello, lugar donde el río llega al mar. De acercar el municipio de Campello a todo su entorno comarcal, formar parte de algo que es un corredor verde que puede unir perfectamente el Campello con Tibi. Algo en lo cual nosotros creemos hace mucho tiempo y es que esa transformación de paisaje, esa transformación turística, no debe ser solo de un municipio, sino de todo un entorno. Mejoras que afectan a estos municipios que podrán ver cómo se recupera parte de su patrimonio hidrológico.